El comer 1400 calorías para extender tu longevidad, se basa en el hecho de que de acuerdo a investigaciones se requiere una dieta con un 25 a 30% menos de calorías respecto a un consumo normal, pero es muy importante que contenga todos los nutrientes que son necesarios para el organismo y así no afectar la buena salud. Un estudio publicado por el Pennington Biomedical Center, sugiere en sus resultados, que las personas que consumen una dieta con bajo aporte de calorías podrían llegar a vivir más que quienes comen en exceso. El consumir alrededor de 1400 calorías fomenta tu longevidad, es decir, hace más lento el proceso de envejecimiento, ya que reduce el daño oxidativo y disminuye la producción de radicales libres, proceso que se genera cuando los alimentos se convierten en energía. Se descubrió que menos calorías puede mejorar e incrementar la tasa metabólica y aumentar la expectativa de vida en los seres humanos, tal como ocurre con los roedores del estudio. Para controlar tus comidas, es muy importante que mantengas un registro diario detallado de tu alimentación cada día, para así constatar si el ajuste de calorías es el adecuado, además de preocuparte de si estás consumiendo la cantidad de nutrientes apropiada, como son las proteínas, hidratos de carbono y grasa, para así asegurar una salud óptima. Si te gusta usar las herramientas tecnológicas, podrás encontrar formatos de diarios en línea, los que son fáciles de usar, además de proporcionar estadísticas totales, porcentajes, gráficos y tablas que te darán toda la información que necesitas para contabilizar tu consumo calórico de forma segura y sana. Una estrategia recomendada, es el que peses los alimentos, para así medir con precisión las porciones. Si es posible, es bueno que puedas determinar tu tipo metabólico, que es una prueba, la que basada en tus respuestas, te clasifica como un oxidante lento, rápido o equilibrado y se determina su relación con porcentajes de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Un oxidante lento, requiere mayor cantidad de hidratos de carbono 60%, manteniendo de forma óptima la siguiente proporción, proteínas 25%, y grasas 15%. Un oxidante rápido, por su parte requiere más proteínas 40%, hidratos de carbono 30%, y grasas 30%. Y por último un oxidante equilibrado necesita hidratos de carbono 40%, proteínas 30%, y grasas 30%. El consumir 1400 calorías y así fomentar tu longevidad, no tiene por qué ser un proceso complicado, porque debes contar cada caloría. Debes relajarte y tener lo esencial claro, como que lo que comas debe ser rico en aporte de nutrientes, enfocándote lo máximo posible en frutas y verduras, proteínas, proteínas magras pollo, pavo, pescado, y grasas denominadas como buenas como son las nueces, la palta y el aceite de oliva. Evita el consumir un segundo plato. Cuando decidas salir a comer afuera, es recomendable que optes por restaurantes saludables, como los buffet de ensaladas. Además en muchos lugares se informan las calorías que tienen los platos en los menú y también suelen estar disponibles en línea. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida.